Tú me tienes adicto a tu beso Tú me tienes vuelto a tu cuerpo Pero mi amigo me hace lo lento Que la noche está puesta pa'l sexo Tú me tienes adicto, ¿por qué? Mi nena es una adicción Es de calle la niña, le gusta lo prohibido Y para ella pues yo soy su tentación En las naves lo hacemos, no aguantamos las ganas Ese plan perfecto más te funcionó Me gusta porque está clara que no hay relación Solo tú y yo, solo sexo y droga Mami navego en los mares más profundo Y me estoy hundiendo sin ti Siento que con ninguna me acostumbro Porque a mí me gusta como tú te mueres Y todo lo que haces también Que es una adicción Que es una adicción como te mueres Y todo lo que haces pa' mí Que a mí me gusta como te partí Baby, vamos a hacernos, vamos a comernos Como aquel día sin proteger Dime qué pasó Que a eso lo dejas invisto Di, habla de tu cuerpo, soy adicto Como drogadicto de tus dosis necesito Dios bendito, gracias por ese tostito Estoy muerto, pero contigo resucito La pinga la devora pensando en ti a cada hora Paso a recogerte la motora Si tu nene se achora, la globo evapora Baby, me tienes en la pensadora Me tienes adicto, adicto A ser tostito y a toclito Mami, los polvos son infinitos Si tú te quedas más conmigo No, amor, no Porque a mí me gusta Como tú te mueves Y como lo haces también Que es una adicción Que es una adicción Como te mueves Y todo lo que haces pa' mí Que me gusta Como te partí Ella quiere contacto Lo pide en el acto Sabemos lo que queremos En el momento exacto De una te parto Dile, sí, hasta que esta noche te rapto Nena, yo dándote En cada posición azotándote El genie que tomamos estuvo bien Hizo que rompiéramos el hielo Ella se adicta a mis perreos Nunca quiere que le bajes bien Mami, tú sabes que nunca vestiré Un traje Ponerte exótica en mi cama Eso te nace Oye Te veo No, 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 quítame lo antivás No llegamos a venir free De frente nos filmo al sex Ella rompió todo el chile Anda, ella me duele Vamos por este es el polvo Tengo una caja de dure Estamos pirando en el depa En el cuarto 23 Ella fuma marihuana Ella fuma la que jef Por detrás y por detrás Se los meto cada vez Que me la estoy encontrando Yo le quito el taco gas Baby, sé que a ti te gusta Yo tome el Brooklyn Nessa Cuando estás conmigo Te digo cosas al oído A solas sin testigo Contigo mami la vivo en Instagram Baby, te sigo, amo tu pierce en el ombligo Yo por otra no te cambio, no Cuando estás conmigo Te digo cosas al oído A solas sin testigo Contigo mami la vivo en Instagram Baby, yo te sigo, amo tu pierce en el ombligo Yo por otra no te cambio, no Dímelo, Alberto Dímelo, FK M de maldito Baby, yo con muro, con Verdon FK de la-loja Tu se trata tanqueando El-f Dímelo, y-ey Todo partiendo en la mafia, compañía, NE El-15 es la mafia Arriba el F***ing Producción Sobre el F***ing Producción Sobre el F***ing Producción